En un día como hoy, 15 de noviembre, 1904, en Ancón, Panamá, desembarcan los marines estadounidenses para invadir el país, 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón, 1969, en Washington, D.C., medio millón de manifestantes se reúnen pacíficamente contra la guerra de Vietnam en la marcha contra la muerte, 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004, 1984, en las afueras de Santiago de Chile se funda oficialmente la comuna de Peñalolén, 1988, en la Unión Soviética el transportador no tripulado Burán realiza su único viaje al espacio, 2001, sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox, 2001, Microsoft Game Studios y Bungie Studios publican el videojuego Halo, Combat Evolved, primer videojuego de la saga, 2013, Sony lanza la consola PlayStation 4, 2017, la selección nacional de fútbol de Perú clasifica al mundial luego de 36 años de ausencia, 2020, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, consigue su séptimo título de la categoría superior de automovilismo, Nacimientos, 1933, Gloria Foster, actriz estadounidense, 1940, Sam Watterson, actor estadounidense, 1945, Annie Friedlingstam, cantante sueca de ABBA, 1981, Lorena Ochoa, golfista mexicana, 1991, Charlene Goodley, actriz estadounidense, día mundial sin alcohol. Gracias por ver el videojuego.